Música Hola Azulejos, yo soy Victoria Acuña y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial El día de hoy vamos a realizar una tierna estrellita para la punta del árbol de navidad Vamos a trabajar con material reciclado Pero antes de ver la lista de materiales y si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones La lista de materiales para hoy es Fomi liso y fomi estampado Pinturas para tela o acrílicas Pinceles, pintapuntos, tijeras Un cartón y bolsas plásticas Cintas o hilos dorados Pegante de contacto y pistola de silicona Para empezar, transfiere el molde de la base al cartón Puede ser de las cajas de cereales o la tapa de un cuaderno viejo Y las piezas más pequeñas al fomi del mismo color pero en diferentes tonos Yo como siempre utilicé el fomi estampado de la marca Colfomi Pégalos con el pegante de contacto o con silicona De la pieza más grande a la más pequeña Ten en cuenta que va a quedar una sobre otra Y espera a que se seque bien Vas a manejar tres tonos de pintura Ya que tienes tres tonos de fomi Con técnica de flotado Aplica color de la pieza más clara a la más oscura Para hacer un efecto de sombra Te recomiendo usar un pincel angular de un centímetro de ancho En la parte más ancha Y con la misma técnica pero con pintura blanca Haz una luz para dar mayor profundidad en el proyecto Como yo usé fomi blanco en la punta Utilicé pintura de color azul Agrega pegante de contacto por los laterales Déjalo secar de tres a cinco minutos Y une con técnica de borde a borde De la parte más ancha a la parte más angusta Para la cabeza Difumina las piezas de la estrella Con un tono de pintura más fuerte Y el color piel con siena o caramelo En la estrella que tiene el corte en el medio Aplica pegante de contacto Y pega el fomi color piel para la cara Agrega pegante de contacto En todo el contorno de las estrellas Y déjalo secar de tres a cinco minutos Pon una estrella frente a la otra Y pega cada una de las puntas A medida que vas avanzando Será más fácil si pegas el fomi Haciendo presión o pequeños pellizquitos Con la yema de los dedos Deja sin pegar la parte de abajo Como este proyecto es reciclando Toma bolsas plásticas Y cortalas en pequeños pedacitos Rellena la estrella con el plástico Y cuando esté lo suficientemente panchoncita Sellala en la parte inferior Con un pintapuntos y pintura negra Haz los ojos Con el pincel liner Termina los detalles de cejas, pestañas, nariz y boca ¡Ah! Recuerda que no te vaya a quedar pálido El maquillaje de las mejillas también es importante Pega una cinta de tela de un centímetro de ancho En el contorno de la parte más delgada del cono Yo utilicé cinta desde color dorado Para toda la decoración Agrega pegante de contacto en el borde Y séllalo Luego agrega pegante sobre la unión de la cinta Y pega la cabeza Los brazos en los lados Con el pintapuntos y pintura blanca Agrega los brillos en los ojos y las mejillas Utiliza foamy escarchado Para hacer la estrella pequeña Y pégala en la parte superior de la cabeza Y en la parte inferior de la estrella Pega un lazo hecho con la cinta dorada Que utilizaste en el cuello Para decorar la estrella Dibuja con un lápiz algunos arabescos Luego utiliza un pincel redondo Y pintura dorada para delinearlos También puedes agregar algunos puntos a los lados Y todos los pequeños detalles Que lleguen a tu imaginación Un poco de brillo Va a dar mucho estilo a nuestra estrella Utiliza cinta zig zag O su tache En los bordes inferiores Pegándolo con silicona Recuerda quemar las puntas Para que no se te vaya a dañar Nuestra estrella tiene un regalo muy especial En la pieza de foamy Regalo Difumina primero un cuadrado en el interior Y luego todo el contorno Hazlo con técnica de flotado Puedes ayudarte de un papel Para que no se pase la pintura Y te defina cada uno de los bordes También haz las diagonales Para dar el efecto de profundidad Con acrílico dorado y el pincel liner Pinta las líneas que representan El lazo que envuelve el regalo También puedes hacer algunas luces Con pintura blanca Para que se vea mejor Y de mayor profundidad Con hilo dorado delgado En redes sociales Como Victoria Rodaco En Facebook Instagram Y Twitter Yo te leo en los comentarios Tú me ves en el próximo tutorial Recuerda también suscribirte En el botoncito redondito Que tengas un lindo y bendecido día Adiós Hasta pronto Besitos